Apuesto que mañana empiezas a extrañarme, apuesto que mañana buscas la manera de decirme que no es cierto que me odias y que te perdone amor por tus tonteras. Siempre te pones así cuando me celas, siempre te pones así si llego tarde. Pero lo que todavía tú no asimilas es que yo te amo tanto como a nadie. Mírate, que no ves que eres más linda que una estrella, que no ves que eres más linda que la luna. Tu amor es lo más grande, tu amor es mi fortuna. Óyeme, grábate muy bien lo que voy a decirte, nadie tiene ni tus ojos, ni tu boca, ni tu forma de quererme. Nadie, 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 absolutamente nadie, nadie besará tan rico a mis labios como tú. Ay, qué bonita canción, ¿verdad? Oigan. A veces que el pato nada y a veces que ni agua bebe. Yai, yai. Arriba la coche, cuñado, dijera mi tío Álvaro. Saludos con mi tío Álvaro hasta Santa Ana, Sonora.